¿Sigues en la librería? Sí. A mí me parece de los mejores trabajos del mundo. Pues a Andrea no le gustaba nada. Eso que al principio venía mucho, se la pasaba muy bien. Joder. Nunca se me habría ocurrido subir hasta aquí. Yo vengo mucho a leer. Suele haber poca gente y se puede estar tranquila. Algún condón, caquita, pero bueno. Qué asco. Está bien. Supongo que es normal. ¿Qué? Que pasan todas las parejas. A mí me pasaba algo parecido con Jaime y eso que él era de letras. Ah, ya no estás con Jaime. No. Lo dejamos hace casi más bien año. Pues lo siento. El paso del tiempo. No sé cómo puede haber parejas que resisten a eso, la verdad. Bueno, pero las hay, ¿no? No sé. Sí. No. 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 Yo creo que todas las parejas tienen su fecha de caducidad, solo que algunas hacen como que no se han enterado o lo ignoran. No, yo creo que también es el miedo al fracaso. Y a la vez tienes todos esos tópicos en la cabeza, ¿no? La idea de que el amor no es para siempre, de que el amor se acaba. Pero es que el amor no es para siempre. El amor se acaba. Es inevitable. No, ¿ves? Inevitable. Odio esas palabras. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video.